Seña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Tensé, es muy posible si tú estás decidido Seña que no existen fronteras Mi amor sin barrera, me mires atrás Vive con la emoción de volver a sentir A vivir la paz Siembra en tu camino un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerá Y el día que encontremos Y ese sueño cambiará No habrá nadie que no es tuya De tu alma la verdad Seña que no existen fronteras Mi amor sin barrera No mires atrás Ten fe Y es muy posible si tú estás decidido Seña con un mundo distinto Donde todos los días El sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerá Sueña, sueña 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 Sueña